Y dale una A con la M con la E con la R y con la I, la C y la A América, América, Gólez, 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 Gólez América es la pasión de un pueblo, América es el corazón de sus hinchas América es nuestra sangre roja y la pasión de mi vida es América y la pasión de mi vida es América, 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 todos te queremos Somos hinchas a morir y en el estadio nos vemos América, América, todos te queremos Somos hinchas a morir y en el estadio nos vemos Todo el buen hincha no puede faltar Donde juegue América allí tiene que estar América es mi alma, América es mi amor América es mi alegría, tristeza, llanto y dolor América es mi alegría, tristeza, llanto y dolor América, América, todos te queremos Somos hinchas a morir y en el estadio nos vemos Vamos al estadio con bandera roja, camiseta roja y con gorro rojo Que todas las barras animen sin cesar Con todos los hinchas vamos a corear Con todos los hinchas vamos a corear Así América, América, todos te queremos Somos hinchas a morir y en el estadio nos vemos América, América, todos te queremos Somos hinchas a morir y en el estadio nos vemos Somos hinchas a morir y en el estadio nos vemos Somos hinchas a morir y en el estadio nos vemos